Esta situación en general, obviamente, nuestra comunidad, que es una comunidad temporaria, la vemos con pesimismo para los días que vienen. El tema es que estemos todos juntos y cuando tengamos necesidades compartamos nuestras necesidades y sobrevivamos los tiempos que vienen. Que no van a ser fáciles, pero no serán difíciles si estamos todos juntos. Hoy escuché a un presidente de una filial de la FEGRA, de un lugar muy importante en Argentina, que dijo que el éxito de este fin de semana largo es que no venga nadie. Y creo que eso es lo que compartimos. No es el lugar de residencia para que la gente venga a vacacionar a partir de ya hace 15 días atrás y así lo tomamos. Cancelamos nuestra reserva, devolvimos la seña a los hoteleros, responsablemente la mayoría, a quienes ya tenían señado para este fin de semana, para la Semana Santa y nos va a afectar, indudablemente. Y bueno, ahí estaremos. Veremos cómo lo resolvemos ya. La municipalidad también vimos con gusto que extendió las cancelaciones que teníamos para este mes de marzo, las extendió para el mes de abril y espero que el resto de los servicios hagan igual. No lloraremos como hoteleros, sí lloraremos porque tenemos un montón de gente que trabaja en el sector y que no va a tener trabajo. Todos juntos vamos a empezar con otra compañera, con Diana Farías, vamos a empezar a hacer barbijos y vamos a trabajar, para eso estamos. Y sí, hay que ofrecer los lugares que tenemos para que la gente que está sola o que está mal acompañada. Y voy a mencionar a Daniel Mica, que también se ofrece para trabajar por el conjunto, si cada uno de los que podemos, ayudamos a 20 y vamos a estar bárbaros. Estoy orgulloso porque si te digo el 90% antes de que vinieran todas estas medidas, ¿por qué no nos reunimos, por qué no manifestamos? Que es doloroso porque todos necesitamos sobrevivir económicamente. Pero es más importante la comunidad, la salud de la comunidad y la sociedad y estábamos todos de acuerdo, 3 días antes de que se diera esta cuarentena obligatoria, en cerrar voluntariamente nuestro establecimiento, comunicarle a los clientes. Está así que todo el grupo de la comisión, empezando por ella, por Lola, por mí, por Mónica, se le fue invitando a los clientes particulares y los que teníamos grupos, personalmente de acá a Semana Santa tenía 5 grupos que los dimos de baja. Es decir, después fue obligatorio, pero te mencionaba que antes de que llegara esta obligatoriedad, nosotros habíamos decidido con Diego Cardosi de La Lucila, cerrar voluntariamente nuestro... por cuidado de nuestra propia comunidad, porque si no estamos contaminados, que no vinieran con la mejor intención y con el mejor placer de poder disfrutar un lugar, pero nos íbamos a contaminar. Así que realmente estoy orgulloso y gustoso de compartir con gente responsable.